Es increíble como la caricatura de los personajes amarillos ha logrado anunciar eventos que después de un tiempo suceden en la vida real. Luego de tantas coincidencias, deberíamos de comenzar a tomar en serio a Matt Groening y su equipo cuando en un episodio de los Simpsons se anuncie un apocalipsis zombie o una tercera guerra mundial. A continuación conocerás algunas de las predicciones que Mero Simpson y compañía anunciaron un buen tiempo antes de que se convirtiera en realidad. ¡Vamos con el video! Número 1 Una de las coincidencias más increíbles de la serie animada sucede en la décima temporada en el capítulo titulado Viva Netlanders en 1999. Es impresionante como la historia es idéntica a la película Hangover, Donde van a Las Vegas, los drogan, amanecen sin recordar nada, conocen a una prostituta, Homero se casa, se roban al tigre de un boxeador y aparece Mike Tyson. Número 2 En un episodio de 1999, March le sugiere al atormentado Bart leer un libro llamado George, el curioso y el virus del ébola. Para la época en que se realizó la caricatura, aún no se conocía mucho sobre la epidemia que hoy genera el caos en todo el mundo. Número 3 Aunque todos se sorprendieron con el polémico video de Breaking Bad, la sensual Miley Saurius debe confesar que el escándalo generado se lo debe al gordito amarillo. Durante un episodio de los Simpsons, Homero se sube a la bola demoledora, balanceándose en todas partes. Número 4 Durante la temporada 9, los niños de la ciudad se peleaban por jugar y disfrutar de Jagdwork, un juego que simulaba cortar y hacer trabajos de jardinería. Nadie imaginaría que años más tarde, Farmville se convertiría en un juego que volvería adictos a chicos y grandes de Facebook. Número 5 Una vez más, la serie animada sorprendió con sus predicciones del futuro hechas realidad casi de forma literal. En esta ocasión, y tan solo con unos días de anticipación, los creadores del programa predijeron la elección del futbolista brasileño Neymar. Número 6 Durante el episodio titulado La ciudad de Nueva York vs Homero, emitido el 21 de septiembre de 1997, se hace referencia a la caída de las Torres Gemelas. Esto sin saber que cuatro años después se convertiría en realidad. Además, en el episodio Monoriel de Springfield, se puede ver por unos segundos un cuadro en el que aparecían las torres en llamas, y un avión sobrevolando el lugar. Número 7 El fenómeno de Pokémon GO ha causado furor en muchos países de Latinoamérica. La imagen muestra a una mano sosteniendo un teléfono donde se ve a Pikachu, en el trazo de los dibujos animados de Matt Groening. Los internautas quedaron sorprendidos por la similitud que tiene con la interfaz de Pokémon GO. Sin embargo, la imagen pertenece a un episodio de la temporada 14 de Los Simpsons, donde Homero y sus amigos asisten a un campamento de rock. En esta escena, el padre de Bart, Lisa y Maggie, muestra una extraña conducta tras ingerir unas píldoras que halló para el sueño. Un usuario captó el momento en el que Homero señala a un Jesús imaginario, y añadió la mano que sostiene un celular. Como vemos, la imagen es falsa. Número 8 La semifinal de Brasil vs Alemania fue anunciada en el capítulo No tienes que vivir como un árbitro, aunque en esa ocasión era una final. Los productores de la serie predijeron incluso un segundo maracanazo, y así fue. El partido quedó 7 a 1. Número 9 En 2008 apareció un episodio en el Comero quería votar por Barack Obama, pero la máquina le cambió la votación y marcó por Mitt Romney. En 2012 esto se volvió realidad, y las máquinas dieron un error similar, marcando candidatos equivocados. Número 10 En otro episodio futurista de Los Simpsons de 2005, March les hace una inocente foto con una Polaroid a Bart y Lisa, antes de su baile de fin de curso. Dicha foto luego crece y se transforma en una tarta comestible, en 3D. Como ya saben, las impresoras 3D y sus productos alimentarios cada vez están más disponibles en los últimos años. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estas fueron las increíbles predicciones de Los Simpsons. Esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Mientras piensas, comenta que te apreció el video, y si conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!